Mis lindos suscriptores, aquí nos encontramos este día con Anita en su cuarto. Mire, le hemos venido a visitar y de parte de Don Dimas de El Salvador le trajeron su comidita. Mire, aunque sea un poquito, mire, sus juguitos, su lechita. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo te has sentido? Muy bien. ¿Ya te sentís mejor? Sí, porque nosotros estamos preocupados por eso, ¿verdad? Tenemos que poner de nuestra parte todos, porque lo único para ti, pues, es darte amor, ¿verdad? Estar contigo en todo, porque tú, pues, se quieras o no, pues, siempre, ¿verdad? Sos una niña, sos, ¿verdad? Tenemos que respetar y querer que con eso nosotros hacemos mucho. ¿Qué decís, Anita? Bueno, sí. Sí, que te respeten, ¿verdad? Me respeto a la gente. Sí, eso queremos, que haya respeto para ella y para todos, ¿verdad? Porque, pues, todo es una unión. Nosotros todos somos hermanitos, ¿verdad? Y nos duele lo que le haya pasado a Anita, porque nosotros, pues, tratemos de darle amor, cariño, comprensión a ella, ¿verdad? A su niña, a su mamá. Estar todos unidos, ¿verdad? Porque eso es lo único que nos... Con eso vamos a estar la... Le vamos a, ¿verdad? A demostrarle el amor, el cariño, ¿verdad, Anita? Usted, pues, de nosotros, pues, usted ha visto que nosotros la queremos, ¿verdad? Estamos con usted siempre. Así es que, por eso, Anita, usted tiene que también portarse bien, ¿verdad? Evitar, ¿verdad? Problemas con los demás, ¿verdad? Si baila, baila bonito, baila con los demás, ¿verdad? A evitar todos los problemas. Pues, aquí estamos con Anita, ¿verdad? Primero Dios siga mejor, ¿verdad? Ya se le quitó el dolor de cabeza. Un poquito. Un poquito tenés. Bueno, ya primero Dios te va a ir pasando, ¿verdad? En el nombre del Señor ya te va a ir pasando. Ya te veo mejor, primero Dios, ¿verdad? Así que evitar problemas con los demás, ¿verdad? Siempre hablarle a todos. En armonía, en comunión, ¿verdad? Así que, y usted siempre así como es, alegre, ¿verdad? Siempre tiene que mantener alegre, ¿verdad? No ver los problemas. Así que le agradecemos a don Dimas El Salvador que le ha traído sus cositas, mir. Su lechita. Para que coma su lechita y su confleis, ¿verdad, Anita? Y se sienta mejor sus juguitos, mir. Se los toma, oiga. Vaya, pues aquí hemos estado con Anita porque nos duele lo que le ha pasado. Porque ella y nosotros la sentimos ya de nuestra familia. En el parque todos somos una familia. Todos nos tenemos que querer respetar y amarnos, ¿verdad? Así que el llamado es para todos. Que siempre la comprendamos. Que hay amor para ella, cariño. Y si no queremos toparnos con ella, pues tampoco no molestarla ni ofenderla. Vaya. Gracias, bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias, Anita. Gracias. Muchos besitos. Gracias, gracias, Anita.